... Cuando estoy de sentinela Cuando estoy de sentinela Todas las mujeres dicen ¡Qué bombero más formal! ¡Qué bombero más formal! ¡Decisión! ¡Calencia! ¡Uno! ¡Más fuerte! ¡Dos! ¡Que jamba! ¡Tres! ¡Que se escuche! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Exhibición, calencia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¡Alto! Amables televidentes. Aquí nos encontramos, como pueden apreciar, en esta plazoleta en memoria al héroe nacional, Francisco Alberto Camaño. Aquí nos encontramos, aquí nos encontramos. La Cielo de la Cielo de la Cielo de los Santos de los Santos de los Últimos Día del Mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me informaba hace un momento, amables televidentes, estamos en el área del monumento al héroe nacional, constitucionalista Francisco Alberto Camaño. Acá en el día de hoy la Fundación Camaño estará rindiendo honores a ese gran héroe nacional, el Coronel de Abril. En este momento marchamos hacia la tumba donde yacen los restos de Francisco Alberto Camaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!